Hola aficionados, bienvenidos a nuevo canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy es de nuevo canal, la review de Gareth Bale, no, como que Gareth Bale, no es Gareth Bale, es su clon, tiene un clon en el Tottenham, como vais, medio izquierdo, lo único que es irlandés, pierna derecha, pero bueno, clavado, son igualitos la verdad, yo cuando lo vi dije que Gareth Bale ha vuelto al Tottenham, no puede ser verdad, pero bueno, yo lo he usado en este equipo de la Premier, también tiene otra carta de la segunda liga inglesa, y bueno, a continuación vamos a pasar a ver las stats, que son bastante buenas para un bronce, como veis, 87 de ritmo, 49 de tiro, nada, nada, demasiado alto para un bronce, pero bueno, no os engañéis, ese 49 de tiro tiene un gran long shot, y el 87 de ritmo, una velocidad increíble, y a continuación, unos clips, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.